Música Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Como hoy me levanté creativo y este video se me ocurrió hace 5 minutos prácticamente Dije, ¿por qué no? Eh, vamos a grabar un poquito Lo que sale, sale, no sé qué pondré de fondo mientras hable Por ahora, luego sí El tema del que quería hablar es de juegos de celulares, ¿sí? De móviles No sé específicamente uno, pero primero vamos a ir de lo general a lo individual Y es que mi experiencia con juegos de celulares hasta hace poco era bastante, pero bastante limitada O sea, no pasaba del gusanito del Nokia Y lo más avanzado que llegué a jugar era el Sudoku en un Samsung Porque, bueno, no tenía celular táctil Aunque al menos, dentro de todo, con los botones se sentía como una consola entre muchísimas comillas Pero lo cierto es que mi opinión generalizada de los juegos de móviles, sobre todo los de hoy en día que son táctiles Es que son horribles, dan cáncer la mayoría Y no por la plataforma en sí, tampoco nos vamos a entrar en plan hater De hecho, que existan los juegos de móviles es bueno porque hace crecer a la industria de los videojuegos Atrae más gente, muchos niños ratas, pero bueno, eso lo hace cualquier plataforma Y es bueno para la competencia en general, ¿no? El problema con estos juegos modernos que tengo es básicamente un punto Lo táctil Ya de por sí nunca me gustó estar tocando las pantallas de cualquier tipo de monitor Incómodo, sucio y te tapa la visión Jugar mientras estás tocando encima del juego es bastante molesto Aunque, bueno, hay títulos que están hechos directamente para eso Como, por ejemplo, no sé, Candy Crush, Angry Birds Que es simplemente dar toquecitos El Fruit Ninja Es deslizar el dedo O sea, hay algunos que tienen sentido, ¿no? Pero claro, la cosa se complica Viene hardcore cuando tenemos otros géneros de videojuegos Ya sea estrategia Que tenés que estar tocando constantemente la pantalla O esos juegos de simulación Juegos en 3D Ya sea lucha, carrera, aventura Lo que fuese O sea, tenés que estar controlando con los dedos encima Que te obstaculizan la visión No es cómodo No me gusta para nada Por eso también los juegos de celulares Ni me van ni me vienen Es como que Me da lo mismo Es bueno que existan Pero conmigo nunca van a triunfar Aunque, aunque El Hermitilo siempre termina habiendo alguna excepción Y cuando hace unos meses Conseguí mi primer celular táctil O sea, los smartphones ya llevan 10 años de vida Y yo recién ahora obtengo uno Así es el tercer mundo Uno llega tarde a toda la tecnología Como ya no son como los celulares de antes de botones Que tenía mínimo algún juego cargado para probar Me fui a la Play Store Y dije A ver que encontramos acá Digo Vamos a aprovechar Que es Android Que el 98, 99% de sus aplicaciones son gratuitas Y vamos a bajar algo Total Tengo 16 GB de espacio Acá en la tarjeta libre Usémoslos en algo que valga la pena ¿No? Y me puse a revisar la lista ¿No? Lo primero con lo que me encontré Que ya sabía que lo quería probar Porque todo el mundo lo había probado Y yo no tenía forma Fue Pokémon GO Obviamente Mínimamente lo tenía que probar A ver qué onda Y bien A día de hoy lo sigo jugando Se ve que me engancho Y es que era esa sensación de Mirá si hubiera tenido esto de niño O sea, es tan básico Tan simple Le falta mucho al juego Está bastante verde Pero te llama la atención Si lo hubiera tenido de niño Y no hubiera tenido otra cosa Con la que distraerme Sí Daría todo, todo el día La mecánica es fácil Cada tanto se va actualizando Así que está bien Fue una buena experiencia Y no molesta tanto El hecho de estar Metiéndole los dedos encima Porque son apenas unos toques Entonces ves la pantalla de forma cómoda Tengo el plástico ese protector encima Incluso eso lo vivo limpiando cada rato Porque no, no Ver mis huellas dactilares por todos lados Me resulta incómodo Y no, no es toque ¿Ok? Es ser limpio Que es distinto Pero bueno Como obviamente eso no iba a ser suficiente Tuve que probar otras cosas También terminé Jugando un poco al Fallout Shelter Y se puso repetitivo Y ahora no le doy mucha bola Y seguir recorriendo por la Play Store Porque en total es todo gratis Así que vamos a ver Vamos a ver Pasemos, pasemos A ver qué nos encontramos Y sí Aparte de los juegos que Nacieron exclusivamente para celulares O que son de plataformas como Facebook Que tienen su versión acá Ya mismo le doy los típicos juegos De esperar ¿No? Que mientras más avanzas Más tenés que esperar A no ser que pagues con dinero real Que no va a pasar nunca En mi puta vida Por lo menos Te encontrás con juegos De toda la vida De sagas famosas Que nacieron en PC O en consolas Por ejemplo Se me viene ahora a la cabeza Que he visto por ahí Los Sims Mortal Kombat Need for Speed Un juego de los Sims Lo que sea Lo que sea Lo tenés ahí disponible Pero siempre Si te fijás Lees la descripción Son versiones Resumidas De los juegos Que uno jugó Toda la vida O están recortados O a lo mejor Solo podés Hacer una función Que la que te dejaba El juego original Porque claro Estamos hablando De celulares Por más potentes Que sean Hoy en día Los juegos Son más básicos Más limitados Tanto en gráficos Como en contenido Porque No les da No podés meter No sé The Witcher 3 En un celular Lo más que podés meter Es el Wind El juego de cartas De The Witcher 3 Que incluso para móviles Queda bien Y hasta cómodo jugarlo O sea Son versiones resumidas De prácticamente Cualquier saga Que se te ocurra O sea Si ya hasta Nintendo Hoy en día Mete versiones De sus franquicias En celulares ¿Quién no lo va a hacer? ¿No? Bien Pero Pero de pronto Así De la nada Buscando Leyendo títulos Me encuentro con uno Que Conozco Conozco de toda la vida Bastante bien Conozco la saga Casi todos sus títulos Los he probado Que es Carmageddon O como yo lo llamaba De chico Carmageddon El primer juego Miro las imágenes Que tenía En la descripción Y veo que se trataba Del primer título ¿No? Y sorprendentemente No No sé No se veía Tan distinto A ese juego Que surgió En el 94 96 Si mal no recuerdo No sé Pero ya Ya tiene sus Dos décadas de vida Y me puse a pensar Digo Este juego Sería perfectamente Emulable En los móviles De hoy en día No habría problema Era gratuito Decía que dentro Tenía micropagos Y dije A ver A ver Hasta donde Puedo jugar Sin tener Que pagarlo Así que dije Vamos a probarlo Lo descargué Y ya empezó Bastante bien Más allá De la compañía Stimeless Games Que es la actual Dueña de la franquicia Pero que en un principio Le pertenecía SSI O Sales Curve Interactive Quitando el tema Del logo Que bueno Obviamente Si ya no está La otra empresa No existe No puede aparecer ¿No? Pero luego aparece La intro La intro original Del juego este Del No me parece Que era el 97 La intro original Dije Wow Bien eh O sea Al menos Respetan el juego En esa introducción Larga En la que No pasaba nada O sea Tenías 3 horas Coches Cargando Preparando para salir De la línea de meta Y cuando justo salían Se acababa la introducción Luego el título El peladito Agarrando el volante Es que Es que era Todo igual Y llega a la pantalla Del título Le doy a comenzar Y escucho el ruido Original De cuando uno elegía Las opciones Al principio Y dije Ah no no Este juego está Bien hecho Más allá de que El menú No es igual Porque bueno El de la versión de PC Tenías una mano Cercenada Con el dedo Para apuntar y señalar Mientras chorreaba sangre Pero claro En móviles No necesitas el mouse Eso desaparece Y tampoco está Lo de que La pantalla giraba Cuando elegías una opción Para cambiar Acá se va un fundido negro Pero el sonidito está Comienza una partida Veo que puedo elegir Tanto a Max Damage Como a Diana Diana Juego de palabras Copado La dificultad incluso Las tres dificultades Con su descripción Bastante jocosa Y luego aparece Las opciones Que había siempre Antes de empezar Una carrera Y veo que está Todo Pero todo Me voy a la selección De coches Veo que tengo Los dos iniciales Los coches De los dos protagonistas Ya desbloqueados Desde el principio Y toda una lista Bloqueada Probablemente Ahora si lo estoy mostrando Van a ver Bastantes desbloqueados Porque llevo Mucho jugando ya Me vicie De lo lindo Y dije Oh Que es este botoncito De acá abajo Lo aprieto y veo Quieres desbloquear Los autos Ya sabía Había micropagos Dije No, no Gracias Y ya me asusté Y dije Probablemente Tenga que pagar Por los autos Pero bueno Lo dejé ahí No importa Me fui a otra De las opciones Que es la lista De carreras Y veo que están Todas Pero todas Las originales Están ahí Y dije Wow Si las puedo jugar Todas Genial Así que arranco Dije Esto va genial Me fijo también Que están las opciones De las mejoras Del coche Le podías mejorar El ataque La defensa La potencia Con los créditos Que vas consiguiendo En las carreras Así que dije Hasta ahora está completo Tiene todo Vamos a jugar La primera carrera Que por cierto No lo dije El juego va de carreras De destrucción A los Twisted Metal O los Burnout Esos juegos En los que importa Más destrozar Al rival Que pasar por Los puntos de control Incluso Antes de la primera carrera Aparece De nuevo El video Original De tu auto Preparándose Para salir Y comienza ¿No? Ahí emocionado Porque dije Esto tiene De todo Lo tiene todo Arrancamos Ya se van Escuchando Los soniditos Clásicos Las pistas Son las mismas Que tenía el juego Pero los autos Ya se ven Como mejor Modelados Incluso O sea Tienen hasta Una mejora En el diseño Poligonal Y también Los sprites De la gente Porque Todo el mapa Está lleno De personas Pero son sprites No estaban Hechos de forma Poligonal Que incluso También están Mejor delineados Mejor Menos Pixelados Y va Y es que Es genial Porque Absolutamente Todo lo que recordaba Lo tenía La sensación De movimiento Que es Bastante buena Excepto Cuando doblas A la hora De girar El auto Si vas muy rápido Se te va Se te va Un poco Era cuestión De agarrarle práctica 20 años A veces Te hace envejecer Un poco mal Y yo dije Será incómodo Controlarlo Pero no Para nada Los controles Están perfectamente Marcados A la izquierda Tenés Las direcciones Para ir a la izquierda Y a la derecha Y del lado derecho Tenés el acelerador La marcha atrás Y el freno de mano Esos son los 5 controles Que están separados No te obstaculizan La visión Podés jugar Perfectamente Y no solo eso Sino que Podés editar Los controles Y posicionarlos Donde más cómodo Te quede Los podés incluso Intercalar Así que es cómodo Incluso para Gente zurda Como yo Igual No los cambié Estoy acostumbrado A acelerar Con la mano derecha No me molesta Para nada Y toda la carrera Fue increíble Pero increíble Las voces del tipo Los comentarios Que va haciendo Tu conductor Que son geniales Incluso si Te molesta Le podés hacer Click Sobre pantallita Y desaparece Y no habla más El resto de la carrera El coche El coche Que podés Obviamente Se te destruye Al principio Sobre todo más Porque no tenés Ninguna mejora De defensa Y los otros autos Te empiezan a chocar A cada rato Te empiezan a hacer Focus Si apretás Sobre la imagen De tu auto Arriba a la derecha Mantienes apretado Se va Recuperando Antes creo que Era la letra Z Y tenés ahí Los créditos Que vas obteniendo Chocando otros autos Pasando por puntos De control Haciendo maniobras Y obviamente Lo más interesante Atropellando gente Que era Lo bueno Lo entretenido Del juego Con lo que hubo Muchísima polémica Ya sabemos Que estaban siempre Esto es de toda la vida El grupito de padres Molestos con la vida Que querían proteger La integridad De sus hijos Estaba siempre ahí Para quejar Si romper los huevos Y obviamente A este juego Le cayeron encima Porque no Como ibas a atropellar gente Y encima Ganar puntos Por ello Clase de salvaje Hace eso No iban a poder Detener la violencia De los videojuegos Sobre todo Porque no afectan Nada a los niños Tuvieron que terminar Asimilando Pero el hecho Es que si Todos los detalles Del juego original Los tenías acá Incluso estaba Mejorado Visualmente Una sorpresa Una sorpresa Porque yo dije Un juego de este tipo Que esté completo Y que encima Sea gratuito Digo Los micropagos Van a aparecer Tarde o temprano O publicidad Por lo menos Me sorprendí Porque la única Publicidad que hay Es cuando Carga al principio El juego Luego de la intro Le das a X Sigue el juego cargando Y ya está No aparece Ninguna más Ninguna más En toda la partida Y así fue avanzando La cosa Partida tras partida Carrera tras carrera Iba descubriendo Cada vez más cosas Y ya ni me acordaba Por ejemplo Hasta en un punto Dije ¿Dónde está el mapa? ¿No? Porque claro No hay botón Para seleccionarlo Pero ve Toqué todo Y en un momento Deslizo el dedo Hacia la derecha Y wow Ahí me aparece Tal cual eran En su momento Tiene un pequeño defecto Y es que Al igual que El juego original No se pone en pausa El juego Continúa Pero claro En el otro Te aparecía Una ventana minimizada Para seguir viendo Tu coche Y poder seguir Controlando Acá no Acá los controles Desaparecen Por lo tanto Si estabas andando Empezás a frenar De a poco Hasta que quites El mapa de nuevo Dándole click Donde sea Vuelve a desaparecer La única función Que tiene es verlo Al menos sirve Por si estás perdido Pero para otra cosa No Y luego también Dije a ver ¿Qué pasa si entonces Deslizo el dedo Desde la derecha De la pantalla Hacia la izquierda Y que va que me sale Que ni me acordaba La grabación De los últimos Diez minutos De la carrera Si mal no recuerdo El modo repetición Digamos Para poder ver Absolutamente Todo lo que hiciste Hasta diez minutos Atrás ¿Cómo perdí el tiempo Repitiendo Todo lo que había hecho? Básicamente porque Tenés cuatro tipos De cámaras La que ves detrás Desde el coche La que ves Digamos Dentro del coche Bueno Ya es la vista Desde las luces Delanteras La vista panorámica Que ves de lejos El auto Va cambiando la cámara Para que veas Cómo recorres El ambiente O incluso La cámara de acción Que era la mejor Esta Para ver Desde otros puntos De vista Tu auto acercándose Por ejemplo Si vas hacia adelante En la grabación Para ver un tipo Que acabas de chocar Ves sus últimos segundos De vida Ves tu auto Ahí acercándose Cómo lo destripa todo O lo más divertido Que si lo pones En reversa Aparte de escuchar Algunos sonidos También Hacia atrás Ves cómo se va armando La gente que atropellaste Vuelve a cobrar vida Era genial eso Ay Me volví a divertir De nuevo un rato Mirando Luego lo dejé Porque dije Ya 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 Vamos a seguir Con las carreras Y era así Descubrir cosas Tras otras Que ni me acordaba También había otros botones Por ejemplo Para reaparecer Cuando quedas dado Vuelta De lado O muy lejos De la pista Y no querés Volver andando No encontraba el botón Claro Al poner pausa Me di cuenta Dice recuperar Y volver un poco Hacia atrás Costaba siempre Mil créditos No es gratis Y es más cómodo En la versión original Dándole un botón Acá cada vez Hay que poner pausa Pero bueno Tampoco es que lo uso mucho Los autos No se me quedan Tan trabados Como antes O sea La única forma Es que se yo Cuando quedas dado vuelta Ahí sí No podés hacer girar el coche Tenés que aparecer Aparecer sí o sí Y así era todo Una maravilla tras otra No me dejaba de sorprender Y así que tuve que Seguir jugando Seguir completando carreras Lo puse en dificultad fácil La bipartida original Y es más fácil De lo que recordaba Como que A los coches enemigos Los destrozaba Más rápido No se Yo recuerdo que al principio Costaba mucho O sea Te convenía Completar los puntos de control Hasta que pudieras comprar Alguna mejora para el coche Alguna mejora de daño Porque No le hacías nada Aparte Como Empezás en la última posición Si Hay un sistema De posición Que va del 99 al 1 Los coches Los tenés disponibles Se te van desbloqueando Cuando vos Superás su número Que se yo Vos sos el 99 El coche más cercano Que tenés es Por ejemplo 95 Mientras vas ganando carreras Subís tu puntuación Y cuando ya estás En el puesto 94 Ese coche Ya está disponible Para desbloquearlo Obviamente En una carrera Tenés que destruirlo Ahí te avisa Que se desbloqueó Y luego Cuando en otra carrera Los volvés a destruir Se te desbloquea totalmente Y lo obtenés Para poder usarlo Cuando quieras Y yo dije A ver ¿Cuál será el límite de esto? Y me di cuenta Que no hay O sea Que los vas desbloqueando Todos Sin ningún problema Que las carreras Las vas haciendo todas Es más Ya vi que las tengo Todas disponibles Las podés jugar Sin ningún tipo de límite Así que sí El juego está Totalmente completo Y gratuito Los micropagos son Por si querés acelerar El proceso Si querés desbloquear Las pistas antes O tener todas las mejoras Más rápido O los coches Lo que sea Así que me pareció Genial Y bueno Y la forma de completar carreras Por si alguien nunca jugó Un título de este tipo Son tres Completando todas las vueltas ¿Sí? Pasando por todos Los puntos de control Destruyendo todos Los coches enemigos Que siempre son otros cinco Y mientras más mejoras tenés Más fácil es Acabar con ellos O la forma más difícil Y larga La que se hace más tediosa Pisar a todos los peatones Que te indica Cada escenario Que depende Varía Puede ir de 100 a 700 Depende Qué pista es Y cuántos peatones hay Esas son las tres formas Que tenés de ganar Las carreras Y lo bueno Que no tenía el juego original Tampoco Y este sí Es que esas tres formas Están diferenciadas En la lista de Carreras que tenés Al menos cada una Tenés que completarla Ganando una vez De cada forma Una vez dando todas las vueltas Otra destruyendo todos los autos Y otra que todavía no hice ninguna Porque es largo Chocando a todos los peatones Así que la verdad Este juego en específico De celular Me sorprendió Porque digo Es de móviles No puede estar tan bueno Tan bien hecho Si es que incluso Hasta tener las animaciones De victoria y derrota Ese videíto corto Cuando completabas Una carrera O no La verdad que es genial Y ojo Esto no es Publicidad de ningún tipo Nadie me paga Por decir esto Ojalá lo hicieran No tendría ningún problema En decirlo Pero no Fue simplemente Que me levanté Y dije Tengo que hablar de esto Tengo que dar mi opinión Sobre los juegos de móviles Y de paso Comentar La maravilla Que me encontré Para que otros Los prueben Porque total It's free Así que ¿Cuál es el drama? ¿Cualquiera lo puede jugar? No hay ningún problema Creo que eso Básicamente era todo De fondo Debo haber dejado Todo el gameplay Que grabé Que espero que se grabe bien Porque Es celular Uso un programa Dentro del Del propio Motorola Espero que me lo grabe Todo bien Y sin lag Ah Y una mejora más Que se hace bastante evidente Está en HD El juego Cosa que Con el otro no pasaba Que creo que nunca Lo remasterizaron Es un detallito más ¿No? Si Sería horrible jugar En formato 4.3 En un móvil La verdad Pero no Está bastante bien cuidado Lo bueno es que El Stainless Games Que lleva tiempo ya Con la franquicia Son sus creadores originales Por eso lo hacen bien al juego Cualquiera que lo pueda probar Tendría que probarlo Y le da la capacidad De su celular No sé cuáles son los requisitos Ni me fijé Yo tengo Un Moto G4 Me tira lo más bien Claro Tengo Dos gigas de RAM No sé si eso influirá La mayoría de celulares Es que tienen uno La mayoría de gama media ¿No? Supongo que irá bien Porque a ver Los coches Y los escenarios Sí es un 3D Pero es un 3D Bastante retro ya ¿No? Tiene sus años Toda la gente Son sprites A mí en ningún momento Me produjo lag De ningún tipo Incluso grabando gameplay No he visto que me trabara el juego Ni nada Al que le vaya bien Dele una oportunidad Porque es una buena forma De probar los juegos de antes Sin bajar esos emuladores raros De celulares Que no sé cómo funcionarán El juego es genial Está en todos los detalles Tiene absolutamente todo A ver Vamos a ver qué pasa Cuando lo termine Si mal no recuerdo Había una cinemática Quiero verla Y nada más Eso era todo el video Fue solo una improvisación Que tuve esta mañana Espero que les haya gustado No sé si Si alguien quiere Por ahí Si les apetece Tírense un buen Like huérfano Tengo mucho espacio En mi casa Para cobijarlos Hay un comment Nunca viene mal Total va a ser respondido A la brevedad Y si no le han dado El botón del suscribe Aprovechen y denle ahora Están a tiempo Que todavía es gratis En cualquier momento Youtube empieza a cobrar Hasta por eso Y nada más Nos veremos en el próximo video De ArtGamersX Adiós gente Chao La 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 5 4 3 2 1 Go 2 2 2 2 2 2 2 3